Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de lanza de luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti signo de Pisces en esta semana te dice el tarot que vas a conocer a una persona o ya conoces a una persona que te va a ayudar a salir adelante por medio de los consejos, por medio de una guía tanto espiritual como física como emocional. Es una persona que siempre ha estado a tu lado, es un hombre mayor, puede ser un hombre menor de edad pero mayor de experiencia en tu vida, te va a ayudar, te va a guiar y los consejos que él te dé, tómalos y llévalos a cabo porque él sabe que tú eres una persona que se deja guiar principalmente por él. Así que esta semana se va a manifestar en tu vida nuevamente con mucha fuerza, con muchas ganas de poder ayudarte y con mucho amor desde el Dios del universo. Así que dale la oportunidad que te guíe, dale la oportunidad que te lleve adelante con estos consejos y que te saque de las dudas que tú estás viviendo en diferentes ámbitos de tu vida. En el negocio y en el trabajo te dice el tarot que ha llegado el momento de empezar a cuidar lo que tú has cosechado. Ha llegado el momento de que tengas paz, de que tengas tranquilidad y que dejes que las cosas se vayan llegando, se vayan dando de la mejor manera pues en esta cuestión de la economía, en la cuestión del negocio, en tu trabajo. Ayúdate para que tengas una conciencia de que lo que estás haciendo es algo bueno. Tal vez puedas obtener algún dinero a través de alguna donación o alguna herencia o tal vez de tu visión para los negocios. Puedas tener ahí alguna estrategia, puedas tener ahí como alguna idea emprendedora que te va a ayudar a que tu economía comience a mejorar. Pues este será un capítulo placentero en tu vida en el que tus necesidades económicas y espirituales estarán satisfechas a lo largo de esta semana. En el amor, te dice el tarot, ha llegado el momento de que te sientes, de que escuches tu voz interior y tomes decisiones de seguir o no seguir en la relación en la que te encuentras. Así de simple. Esto te está hablando para las personas que apenas empiezan una relación, para las personas que se encuentran en un estado de matrimonio, casados, casadas. Ha llegado el momento de escuchar tu voz interior y darte cuenta que si es realmente lo que tú quieres, defiende y limpia lo que tengas que limpiar para que puedas tener paz y la relación pueda continuar. Y si no, pues toma la mejor de las decisiones. El universo está de tu lado y lo que tú decidas, el universo te va a apoyar para que se resuelva de la mejor manera. Si estás en un periodo de soltería, te dice el universo que no hay de qué preocuparse. ¿Por qué? Porque vas a tomar una decisión indicada. La decisión correcta que has tomado es darte un tiempo para ti y no lo estás desaprovechando. Al contrario, te estás metiendo cada día más en la conciencia de tu ser, en la conciencia de tu corazón, en la conciencia de lo que tú como mujer, de lo que tú como hombre necesitas día a día. Y una vez que hayas terminado esa reparación espiritual, vas a poder tener o tomar la decisión adecuada en tu vida cuando el universo te ponga nuevamente a una persona para que puedas disfrutar del amor. Así de sencillo. Te voy a dar ahorita un consejo para que puedas tener esa paz, esa tranquilidad. Antes déjame invitarte a que si tú deseas una consulta personalizada o quieres ampliar esta tirada, me puedes contactar en el número telefónico o bien en mis redes sociales que aparecen en la caja de descripción. El consejo, la sugerencia que te voy a ofrecer para esta semana es que pongas en un litro de agua, pongas a hervir suficiente menta, canela y alguna hierba, ya sea vainilla, puede ser lavanda, incluso la puedes, pones todo esto a hervir. Una vez que haya hervido lo vas a colar, lo vas a poner en un atomizador, le vas a poner 15 gotas de alcohol para que nos ayude a mantenerse un poco más esta mezcla y cada que te termines de bañar te vas a rociar con esta agua para que te ayude a tener paz, a tener tranquilidad y que te encuentres contigo mismo. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el martes, tu número de la suerte es el 4 y el color que te va a dar esa paz y tranquilidad es el color blanco. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.